Hoy en día alrededor del mundo millones de personas tienen en sus bolsillos y en sus carteras al menos un teléfono celular que estos teléfonos con el avance de la tecnología están presentando más cantidad de sensores y procesadores potentes y que nos permiten controlar nuestro movimiento, hacer mediciones específicas y recolectar de esta manera una gran cantidad de información. Información que puede estar relacionada con nuestra actividad física, nuestros patrones de sueño e inclusive nuestro humor. De hecho, hay dispositivos que se pueden conectar a estos teléfonos celulares que nos permiten medir la presión arterial, como también nos permiten realizar un electrocardiograma y poder estudiar nuestro ritmo cardíaco. Hay otros dispositivos o aplicaciones, como por ejemplo el Nike Plus, pero hay un montón en el mercado, que nos permiten trackear nuestra actividad física. Nos permiten saber, registrar lo que corremos, cuánto caminamos, cuántas calorías quemamos y de esa manera poder ver a lo largo del tiempo la evolución de nuestra actividad física. Hay otros dispositivos, en este caso sensores, biosensores, que nos miden y nos permiten registrar variables fisiológicas. Este caso es el suite nanosensor que nos permite registrar y trackear la concentración de algunos iones específicas, que nos determinan el estado nuestro de hidratación. De esa manera podemos medir nuestra fatiga muscular y nos permiten ver cuán hidratamos estamos o no mientras hacemos alguna actividad física. Toda esta información la podemos guardar en nuestros teléfonos celulares o en nuestras computadoras, de tal manera de poder llevar un registro de nuestros parámetros fisiológicos. Hay otra plataforma, como 23andMe, que lo que permite secuenciar partes de nuestro genoma que están asociadas o relacionadas a alguna característica en especial o que están relacionadas a la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad específica. Toda esta información también, nuevamente, la podemos almacenar y guardar en nuestros teléfonos o en nuestras computadoras portátiles. También es muy común encontrar en el mercado aplicaciones que nos permiten trackear lo que comemos, cuánto comemos, qué es lo que bebemos, cuántas calorías quemamos y de esa manera también queda registrado cuando de repente, cuando rompemos nuestra dieta y nos comemos un cuarto de libra en McDonald's. También hay otra plataforma que se llama Sick Weather, que lo que nos permite es tener un mapa de enfermedades que se están produciendo, desarrollando en el área donde nosotros estamos viviendo o en el área donde nosotros nos encontramos. Entonces, fíjense que hay un montón de iniciativas, de aplicaciones y dispositivos móviles que nos permiten registrar y almacenar información relacionada a nuestro estilo de vida. El estilo de vida es muy importante porque, además de nuestros genes, es lo que determina nuestra salud. Citando a un oncólogo muy importante que se llama Dean Ornish, que dice, nuestros genes no son nuestro destino. La información relacionada al estilo de vida, nuestro estilo de vida, es el responsable de apagar y encender nuestros genes. O sea, nuestro estilo de vida es lo que nos permite, junto con los genes, es lo que determina, lo que nos permite estar sanos o no. Pero acá hay un problema. Toda esta información está encerrada, está bajo un candado, está guardada. Toda esta información que estamos generando las 24 horas del día, todos los días, a través de nuestras aplicaciones, nuestros teléfonos, nuestros dispositivos móviles, están encerrados en sus teléfonos. O en las empresas o compañías que desarrollan estas aplicaciones o dispositivos móviles. Entonces, es hora de empezar a pensar en democratizar estos datos. Es hora de empezar a democratizar los datos de la salud. Es necesario empezar a abrir todos estos candados y que esta información esté disponible. Porque hoy en día contamos con las herramientas tecnológicas, con herramientas bioinformáticas, que nos permiten procesar estos datos, que nos permiten analizar estos datos y extraer información útil que nos va a permitir entender por qué nos enfermamos, que nos va a permitir entender nuestra salud. Entonces, imagínense ahora desarrollar o crear un lugar donde toda esta información puede ser almacenada. Donde toda esta información puede ser guardada de forma organizada y de forma estructurada. Para que los científicos puedan acceder de forma gratuita y libre a todos estos datos y puedan utilizarlos para desarrollar sus investigaciones clínicas. Bueno, esta visión la tuvieron Daniel Nofal y Geraldine Guerón, creadores de Data Donors. Ellos hace cuatro años atrás me invitaron a mí y a un grupo de personas más a participar de esta visión. Empezamos a soñar a crear esta gran base de datos de estilo de vida y de salud para que sea abierta, gratuita, colaborativa, sin fines de lucro. Donde se pueda almacenar los datos de estilo de vida y de salud para que los científicos puedan acceder a estos datos. Y de esta manera poder acelerar el conocimiento científico. Nosotros queremos crear esta base de datos para poder entender por qué nos enfermamos, qué nos hace bien, qué nos hace mal. Tenemos la visión de convertirnos en la Wikipedia de la salud. Entonces, la idea de Data Donor es crear esta gran base de datos donde los científicos, los médicos y la comunidad científica internacional puedan acceder a estos datos para poder correlacionar variables, utilizar esos datos para sus líneas de investigación, para poder plantear o corroborar sus hipótesis de trabajo. Y por otro lado, la idea es que el usuario que está donando los datos, que está alimentando esta base de datos, tenga un único lugar donde pueda almacenar de forma ordenada y organizada todos sus datos de estilo de vida y de salud. Y a su vez, se pueda comparar y correlacionar sus datos con otros usuarios de la plataforma. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, es muy fácil. Los usuarios deben entrar, o las personas, ustedes, pueden entrar a nuestra aplicación web o vía la aplicación móvil del teléfono y pueden linkear las diferentes cuentas que están relacionadas ya sea a aplicaciones móviles o a dispositivos móviles y de forma automática ya empiezan a donar los datos. Y una vez que empiezan, que empiezan a participar, nosotros, a través de nuestra interfase, les proveemos de gráficos amigables, fáciles de entender, para que puedan compararse con otros usuarios de la base, para que puedan ver su evolución, por ejemplo, de su actividad física y, bueno, eventualmente tener toda su información en un único lugar. Entonces, de forma resumida, para explicarles lo que es Data Donors, la idea es que todas las aplicaciones, toda la información que los usuarios van donando, que provienen de las diferentes aplicaciones y dispositivos móviles, se guardan en nuestra plataforma. Nosotros les damos acceso a herramientas de visualización para poder compararse con otras personas. Estamos desarrollando también herramientas para que mismos los usuarios puedan jugar con sus propios datos, sacar sus propias conclusiones, entenderse a ellos mismos, y podemos ver si tienen que cambiar o no algún patrón o algún hábito de vida que les está haciendo mal o que presentan cierto... o al compararse con otras personas dicen me parece que yo tengo que tomar menos, correr más. Y bueno, todos esos datos nosotros los tomamos, los guardamos, los procesamos, los organizamos y van a estar de forma gratuita, abierta y disponible para que los investigadores, los médicos puedan obtenerlos, extraerlos y de esa manera utilizarlos en sus líneas de investigación. Un tema que es muy importante en nuestro proyecto y seguramente saldrá en la discusión al final de la charla de Luis, es el tema de la privacidad de los datos. Es un tema muy importante para nosotros, obviamente, mantener el anonimato de los usuarios, guardar estos datos de forma segura, es uno de los pilares de nuestro proyecto y básicamente trabajamos muy fuerte para asegurar este tema. Nosotros tenemos un consentimiento informado que debe aceptar, obviamente, el usuario una vez que decide donar los datos, porque no solo es importante para la seguridad y el anonimato de él, sino también es muy importante para nosotros y para, eventualmente, los científicos que utilizan esos datos. Los científicos o los médicos o cualquier persona que quiera acceder a los datos va a acceder a datos agregados, nosotros no proveemos datos sin procesar, esto es un nivel más de seguridad. Obviamente, son datos que son menos flexibles, o sea, se pueden trabajar menos. Pero bueno, es una manera de asegurar un nivel más de privacidad. Y a su vez, también le garantizamos a los usuarios la eliminación, si ellos quieren, la eliminación de su cuenta, eliminando todos los datos sin procesar, pero manteniendo los datos agregados. Así que, bueno, los invito a todos a que entren a Data Donors, que descubran esta plataforma, que, bueno, donen sus datos. Y, bueno, yo estoy muy orgullosa de trabajar en esta iniciativa. Y como siempre decimos, como siempre Geraldine Guerrón, una de nuestras fundadoras, dice, la verdad es que no sabemos si lo vamos a lograr o no, pero es muy importante, por lo menos, haberlo intentado. Así que, muchas gracias a todos. Bueno, ahora vamos a seguir con Luis, que nos va a presentar su plataforma de software libre en salud. Creo que este es un punto también importante, empezar a compartir no solamente la información, sino también compartir la tecnología dentro de todos los entornos sanitarios. Y creo que este es un proyecto también interesante para conocer. Gracias, Andrea. Gracias a la organización por tenerme. Siempre es genial venir aquí a Barcelona y pasar un buen rato con los amigos. La idea de hoy es presentarles un poquito el proyecto de New Health y cómo lo orientamos a lo que justamente es medicina social. El proyecto surge en Argentina sobre el año 2006. Y curiosamente empezó en una escuelita de Santiago del Estero, donde nosotros llevamos computadoras y sistemas operativos libres para el ámbito académico. ¿Qué pasa? En ese momento nosotros nos damos cuenta que esos niños, además del tema académico, necesitaban una cosa anterior. Eran niños que caminaban 10, 12 kilómetros para llegar a clase. Tenían un problema muchos de ellos de nutrición, donde ese ámbito académico era también un sitio donde ellos iban a comer. Y decidí, de alguna manera, prestarle un foco más a lo que sería el ámbito social. Es decir, darle al profesional de la salud una herramienta que se encargase de esos determinantes socioeconómicos de la salud y de la enfermedad. Y aquí llevamos un poco lo de Víctor Hugo al tema de los miserables. Tenemos dos tipos de miserables. Aquellos que viven en la miseria por enfermedades sociales fácilmente prevenibles, como puede ser la malnutrición, como puede ser la prostitución, como puede ser todas esas enfermedades tropicales olvidadas, etcétera, etcétera. Trata de personas, drogas, que nos llevan a llenar un campo de fútbol todos los días de niños muertos, con enfermedades que podemos, como decía antes, evitar. Una enfermedad social es aquella que se genera por fruto de la codicia humana y por la falta de empatía de unos pocos que son los que controlan a muchos. Y después tenemos los otros miserables. ¿Quiénes son los otros miserables? Aquellos que causan miseria. Y aquí tenemos un diagrama de flujo muy sencillito. Bombardeamos, arrasamos, empobrecemos y después les cerramos las puertas. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con un sistema de gestión hospitalaria y de salud? Pues mucho. Miren, aquí les pongo un mapa de Estados Unidos, donde tenemos índices, prevalencia e incidencia de obesidad, diabetes y muertes por enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos. Si agarramos la parte del sureste del país y ponemos los mapas unos encima del otro, verán que es exactamente igual. A eso le agregamos que esa parte sureste del país es donde mayores pobres hay. Eso pasa lo mismo aquí en España. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a hacer este tipo de sistemas? Bueno, justamente trabajar en aquellas cosas que sabemos que están impactando directamente a nuestra salud. Y hablando de la industria láctea y cárnica, tenemos otro ejemplo. Además de ser extremadamente cruel, es el mayor punto de resistencia antibiótica, contaminación, asociado a cáncer y enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. No cabe decir que la solución está relativamente en nuestras manos. Pasamos al concepto de software libre. ¿Qué software libre? Bueno, es un bien público. Es libertad, es sinónimo de comunidad, de activismo social, pero sobre todo un bien público. Nos pertenece a todos. Nos pertenece a todos. No puede estar en manos privadas el software que es de administración pública, porque por definición van encontrados. Y si hablamos del sistema que nos lleva hoy, vemos que para hacer un software público, un software libre, tenemos que tener las cuatro libertades. Eso es poder ejecutarlo, poder adaptarlo a nuestras necesidades, poder mejorarlo y poder devolvérselo a la comunidad retroalimentándola y mejorándola. Y nosotros nos basamos en este caso en estos componentes. Sistema operativo libre, sistema de inscripción libre, RP libre y base de datos también. Yendo a la parte funcional de New Health, se divide en estas cuatro capas. La primera es, tenemos que darle o tenemos que encargarnos primero de las personas y de la comunidad y de la infraestructura. Eso es estilo de vida, unidades domiciliarias, esos determinantes socioeconómicos y demográficos que hablábamos antes que hacen que nosotros nos enfermemos o no, instituciones de salud, etc. Una vez tenemos cubierta esa primera capa, nos dedicamos a hacer la parte tradicional de la relación médico-paciente, donde tienes las evaluaciones, laboratorios, historias clínicas, recetas y demás. El tercer nivel se encarga de lo que sería el ERP. Es decir, todo aquello que tiene que ver con el día a día dentro de un centro de salud. Finanzas, gestión de stock, recursos humanos, hospitalizaciones, etc. Y por último, tenemos que darle sentido a toda esa data que nosotros venimos colectando en esas tres primeras capas a las autoridades sanitarias, que entran todos los indicadores demográficos, epidemiológicos y demás. ¿Para qué? Bueno, para salirnos de lo que es la medicina reactiva a la que estamos acostumbrados y poder trabajar mucho más en lo que es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, APS al fin y al cabo. Entonces, antes de tratar con pacientes, tenemos que trabajar con personas. Fundamental. Entonces, si nosotros hacemos un buen trabajo en esa capa, vamos a reducir el número de pacientes y va a ir todo mejor. Y nos movemos de lo que sería el sistema de enfermedad al sistema de salud. En el sistema de salud ya tenemos, como ven, el sistema de enfermedad tradicional en el que seguimos moviéndonos sigue siendo reduccionista, es decir, hay muchos menos circulitos grises de los que tenemos en el otro lado. ¿Por qué? Porque temas como cuál es la funcionalidad familiar, estado nutricional, horas que pasan esas personas en el trabajo, nivel educacional, etcétera, etcétera, no se tienen en cuenta. Pues eso es mujer. Queremos movernos siempre dentro de lo que es el sistema de salud. Y cuando Andrea me llamó, que iban a hablar de medicina social, le digo, mira qué bien, porque esa es la etiqueta que nosotros ponemos siempre en nuestro sistema. Así que iba perfecto para el tema. Uno de los puntos que tenemos que conseguir es que no sean islas. Nosotros necesitamos que nuestro sistema se pueda integrar a un ambiente, a un ecosistema ya existente donde está. Pues si ya tienen un sistema de gestión de laboratorios que se puede integrar a ese. Si tienen un sistema SRM o un RP, lo mismo. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, con software libre y con estándares abiertos, como en el caso de HL7, con el último estándar que es el FIRE. Seguimos colaborando con módulos específicos, como puede ser el MDG6 para el tema del SIDA, malaria y tuberculosis, o lo que comentaba antes de las enfermedades tropicales olvidadas, como puede ser el dengue o la enfermedad de Chagas. Después, dentro de lo que son los temas netamente técnicos, tenemos un punto central que nos permite tener un centro de control para todas aquellas acciones que yo quiera realizar sobre un paciente determinado, como pueden ser las evaluaciones, las citas, petición de pruebas complementarias, como laboratorio, imágenes y demás. Y le damos al sistema de salud lo que comentábamos antes, ¿no? Un panel de control que nos permita detectar de manera preventiva, proactiva, los puntos principales de mi sociedad, de mi comuna, de mi región o de mi país. Un ejemplo en lo que utilizamos esto es el tema de vigilancia en violencia, que nos registra cualquier tipo de problema relacionado con violencia, desde un accidente de tráfico a una violación, a un asalto, a un intento de suicidio, etcétera, etcétera. Y después los georreferencias, lo que nos permite tener las zonas calientes de, otra vez, el lugar donde esté viviendo, desde lo más pequeñito de un pueblo hasta lo más grande que podría ser el país. Para eso, por supuesto, necesitamos tener un sistema que esté centralizado, que nos ayude a agregar la información y mantenerla con un ID único, independientemente del lugar en el país donde te estés moviendo. Ya paso a la parte de la comunidad, donde ven, en este caso, que tenemos más de 100, ciento y pico equipos de traducción. El rol de la academia creo que es fundamental para cualquier tipo de proyecto de software libre que la academia esté involucrada y ahí tenemos casos desde la Universidad de las Naciones Unidas en Malasia, pasando por Entre Ríos hasta lo que sería Harvard o MIT en Estados Unidos. ¿Necesitas tener, de alguna manera, un modelo de negocios sostenible? Pero el software libre te lo da porque, al fin y al cabo, está basado siempre en servicios donde tienes consultoría, implementación, capacitación, soporte, mantenimiento, etcétera, etcétera. Nunca basado en licencias, la licencia es obsoleta, no sirve y solo genera bloqueos. Trato con organizaciones multilaterales, como puede ser la OMS. Y aquí pongo el caso del gobierno de Jamaica, que lo está integrando a nivel nacional en todo el país, en los 360 y pico centros de salud que tienen. Y proyectos que van desde Laos, Argentina, Filipinas, Kenia. Este es el caso de todos estos son proyectos de salud pública. Esto es en Filipinas, esto es en Sudáfrica, México, vengo de ahí ahora. El estado de Morelos acaba de firmar un proyecto para llevarlo a nivel estado. En Laos, está el centro de rehabilitación. Y por último, quedarme con lo que decía el padre de la medicina social, que la medicina es una ciencia social y la política no es nada más que medicina en gran escala. Muchísimas gracias. María, tenemos un ratito por si quieren hacer preguntas, tanto a María y a Luis, de dudas que les hayan quedado, o temas que queráis plantear y comentar en relación a este tema, medicina social y participativa. Está claro que aquí esto está todo por hacer, ¿no? El tema de economía colaborativa y salud es un punto que empezamos a trabajar algunos pocos y dentro de Wisher estamos tratando de investigar y identificar cómo va a caminar dentro de la sanidad y de la salud esta nueva manera de relacionarnos y de unirnos por un bien común, digamos. y por eso los invito a tanto a hacerle preguntas a María o a Luis o cualquier reflexión que tengan y quieran compartir al respecto, serán bienvenidas. Hola, buenas tardes. Es para María la pregunta. Bueno, me parece muy interesante. Yo me dedico a la investigación y creo que hacen falta este tipo de bases de datos libres. Es muy difícil si no tienes una subvención o una ayuda a nivel financiero importante. Y en vuestro proyecto me interesa cuál es el vínculo o cuáles son, mejor dicho, los criterios que seleccionáis para vincularos con aquellas aplicaciones de estilo de vida. Es decir, yo me planteo una línea de investigación y digo, bueno, ¿podría encontrar información, datos hábiles en vuestra página? Pues seguramente lo primero que haría es mirar con qué aplicaciones estáis vinculados, porque si solo mides el tiempo en X, igual no me sirve. Entonces, eso me parece como interesante. Creo que no lo había visto. Me parece muy innovador el poder vincular la tecnología desde un enfoque más social. Y para el ámbito de investigación creo que es muy interesante. Pero sí me gustaría saber un poco ese vínculo con las aplicaciones. Sí, mira, el primer limitante o lo primero que tratamos de ver es si esa aplicación o ese dispositivo móvil tiene lo que se llama API abierto. Que básicamente es como la puerta que nos permite a nosotros, con el consentimiento del usuario, ir y tomar esos datos que están almacenados en la base de datos, digamos, de la compañía o de la aplicación que está tomando esos datos. La idea es tratar de linkear y poder integrar la mayor cantidad de aplicaciones que tengan este API abierto. Si el API está cerrado por parte de la aplicación o la empresa o la compañía que está desarrollando estos dispositivos o estas aplicaciones, a nosotros nos es imposible, no podemos. Por más que de repente los datos para nosotros sean interesantes. Lo que es importante también para nosotros, y hemos trabajado de manera a lo largo de todos estos años, es que justamente como hay varias aplicaciones que a lo mejor tienen el API abierto, esa información de repente está presentada o mostrada de una cierta manera. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar esa información, organizarla, tratar de poner, por ejemplo, la gente que corre, algunas aplicaciones miden cuánto corres en kilómetros por hora, otros por millas por segundo, o sea, las unidades son diferentes. Entonces, lo que hacemos nosotros es ir y tratar de unificar las diferentes variables, unidades y formas de presentar los datos. Pero básicamente la limitación es esa, que tenga el API abierto. Después, obviamente, el investigador de repente puede decidir, quiero los datos, como están agregados, no se puede hacer esa distinción de, bueno, quiero los datos que provengan de esta, o sí, sí, sí puede hacer, pero van a venir siempre agregados. Sí, sí, no, perdona. Una cosita más, solo, última. Y los criterios vuestros para segregar los datos, es decir, para diferenciar esos datos, es decir, porque mencionas, esto me parece perfecto, pero solo estilo de vida, es decir, a nivel de salud hay muchos más factores, ¿no? Es decir, ¿cómo seleccionáis qué es salud y qué no? Igual que, por ejemplo, con el compañero vienen muchas más ideas, ¿no? Es decir, él está evaluando un montón de cosas que en vuestra base de datos sería también muy interesante. Bueno, hay aplicaciones que también uno puede subir o trackear sus síntomas, sus enfermedades, pero todavía no tenemos aplicaciones que podamos linkearlas a ellas. Por eso, lo que hemos desarrollado, o sea, además de tener la posibilidad de linkear las distintas aplicaciones, uno cuando decide donar sus datos, hay una instancia de carga manual, donde uno puede cargar, por ejemplo, el tipo de sangre que tiene, las condiciones que tiene, las enfermedades que tuvo, o sea, hay una carga manual que le permitimos, al usuario poder cargar, porque justamente no encontramos todavía la forma de obtener esos datos. Pero eventualmente ya va a llegar. Desde que empezamos hasta el día de hoy, la cantidad de aplicaciones y dispositivos que han salido y que salen día a día es impresionante. Creemos que en el futuro, nada, con solo agregarnos un chip o un sensor como los que les contaba, ya nos va a poder medir absolutamente todo. Yo, para el compañero, ¿cómo ha sido al menos el inicio de ese proceso en Jamaica? Que me parece interesante, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo llegó alguien, se acercó a la administración, le propuso la herramienta a vosotros? No sé cómo fue. Sí, hoy, ¿se oye? Sí. Hoy con los compañeros de Médicos Sin Fronteras que estuve charlando con ellos, hablábamos de ese tema, ¿no? Que nosotros somos una ONG chiquita. Y, pues nada, estamos un poco recibiendo peticiones de, no es que salgamos a, sino que, bueno, nos llaman y en este caso fue la directora de informática de Jamaica, que también es una doctora, quien se comunicó conmigo primero por correo y después, bueno, a partir de ahí fuimos avanzando, firmamos un contrato social que nos permitiese en un par de años ir generando un poco la infraestructura y tal. Pero fue así, nos llamaron, nos mandaron correos, viajamos a Kingston y a partir de ahí, pues nada, fuimos nutriendo el proyecto en sí, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora. Es un proyecto muy grande, es un proyecto de salud pública con todo lo que eso conlleva. Pero la verdad que, muy contentos, han empezado primero por lo que son los centros de atención primaria y ahora lo están poniendo en un hospital de referencia. Con el concepto este de que tengamos ese dato único, ¿no? De que la persona, independientemente del centro en el que esté, siempre sea referenciado y su historia va a ser una y su dato demográfico va a ser una y sus condiciones, otra vez, socioeconómicas de la enfermedad estén siempre reflejadas. Pero sí, fue una llamada de ellos que nos caían. Gracias. Yo, un poquito a los dos. Yo no sé si tenéis detectada esta contradicción o reto de que igual las personas más desfavorecidas o las personas pobres son las que igual tienen menos acceso a alta tecnología, a estos servicios añadidos que vienen de las nuevas tecnologías con datos, y sucesión de datos, desde el punto de vista del acceso a la tecnología y también incluso desde el punto de vista del entender la tecnología o las formas de visualización o de estas posibilidades de las que hablabas tú, por ejemplo, de compararme con otros, etc. En mí sí lo veo, pero igual hay gente que eso no les funciona para motivarse o para inducir cambios. ¿Cómo manejáis este conflicto? ¿Cómo lo abordáis? Nosotros en Argentina, en particular, estamos empezando un proyecto colaborativo con una fundación cardiológica que justamente busca tratar de que los pacientes de menor recursos económicos tengan acceso a los medicamentos y a su vez no solamente que tengan el tratamiento, sino que tengan adherencia a ese medicamento a lo largo del tiempo que ellos particularmente han identificado que es uno de los principales problemas en las enfermedades cardiovasculares, el tema de la adherencia al tratamiento. Entonces, cuando ellos vinieron con esta problemática, con este proyecto, nosotros, bueno, obviamente, nosotros les decíamos que esta plataforma está justamente más orientada hacia usuarios que tienen teléfonos móviles, smartphones, como se los conoce. Pero eso no es una limitante porque también podemos y estamos dispuestos y es lo que estamos desarrollando, hacer lo mismo pero con mensajes de texto. O sea, tener la misma comunicación con el paciente, no a través a lo mejor, sí, de infografías lindas, visuales, amigables, sino a través de mensajes de texto que permiten, al fin y al cabo, porque la idea de estas infografías es darle algo a cambio al usuario. O sea, es como, nuestra idea es principalmente que nos den los datos, pero bueno, en retribución les proveemos esta herramienta de visualización. Pero no es el fin, propiamente dicho. Entonces, también estamos trabajando en herramientas alternativas, como es desarrollar un sistema de mensajes de texto, para poder colaborar con este tipo de iniciativas. No solamente en Argentina, también lo hemos pensado para Estados Unidos, para poder trabajar con gente que, bueno, no tiene este tipo de celulares más sofisticados. En nuestro caso es, NUGEL no está tanto pensado a lo mejor como concepto de usuario, sino como concepto de una herramienta al profesional de la salud. Y es el profesional de la salud quien se va a encargar de empoderar a esa persona, a esa mamá, a ese chico que viene al centro y a partir de ahí llevarlo. Es un poco distinto el origen, pero bueno, complementario. Es un complemento. No podemos olvidarnos del factor humano, del profesional de la salud que vaya a ser el que lleve y quien guíe al usuario o a la persona en este caso.